¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Nos reunimos hoy para descubrir 7 ingeniosos e impresionantes vehículos que probablemente no hayas visto en ningún otro sitio. Pero antes de comenzar te recuerdo que puedes encontrar toda la información sobre los vehículos en la descripción. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de las novedades. Y aquí vamos, conozcamos de inmediato 7 ingeniosos vehículos que probablemente no hayas visto en ningún otro sitio. Galardonado por el libro Guinness de los Records por el vuelo más largo en un hoverboard con 275.9 metros, el OVNI es el primer hoverboard que jamás ha sido diseñado. Diseñado y fabricado por un equipo canadiense, OVNI está trabajando actualmente en un prototipo para el público en general. El prototipo presentado por la empresa es capaz de volar por encima de los árboles y se controla con los movimientos del cuerpo y del peso del piloto. Para la estructura, el equipo se inspiró en la famosa película de Volver al Futuro. De hecho, vemos a Marty McFly volando en un hoverboard con las dimensiones de una tabla de snowboard. Si algunas empresas consiguen que sus dispositivos se eleven unos centímetros del suelo, esta es la primera vez que podemos ver un hoverboard real que se eleva a metros de altura. Si tu scooter te sigue a todas partes en la ciudad o en las carreteras pequeñas, es mucho más complicado llevarlo al desierto o a la playa o a algún terreno realmente duro. El YX-1 fue concebido y diseñado en Israel por el inventor Eyal Aloni. Luego fue rediseñado y electrificado en Dublín por MOBI. Este vehículo atípico está equipado con neumáticos anchos que le permiten subir y superar cualquier obstáculo y circular por cualquier terreno. Combinado con un motor lo suficientemente potente como para atravesar la arena, el barro o los caminos de tierra, el YX-1 complacerá a los más aventureros y a los más preocupados por la velocidad al alcanzar una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Su autonomía es de 50 kilómetros. Te permitirá divertirte durante largos minutos antes de tener que volver a reposar. El dispositivo se conduce como un pequeño monopatín o una tabla de snowboard. Una pequeña asa le permite mantener el equilibrio y evitar las caídas involuntarias. El artista anónimo G-Rat lleva en Instagram unos cuantos años creando preciosos y excéntricos vehículos y es sobre todo un talentoso inventor. La motocicleta que le permitió salir de las sombras y hacer el zumbido, tiene por rueda motriz la rueda delantera. Al artista le gusta sobre todo inventar vehículos de tres ruedas. Está lejos de la motocicleta de trípode para aprender a montar en motocicleta. Aquí los vehículos son refinados, estilizados y algunos modelos podrían incluso hacer sollozar al corazón de los mayores motociclistas. Si antes el caballo era el compañero y el medio de transporte más popular, ahora los robots están ocupando su lugar. He aquí la máquina que se fabrica utilizando la última tecnología en robótica e inteligencia artificial para diseñar un producto único y útil. Como robot asociado, nunca deja a su dueño. Para desplazarse, el robot se transforma en un vehículo. Como un compañero fiel, sigue a su dueño a todas partes, incluso en los centros comerciales. Hasta una determinada distancia, Kangaroo puede volver a encontrar a su dueño gracias a una llamada realizada desde tu smartphone o tu tableta. Para viajar, Kangaroo se transforma en un modo ride, un poco como un scooter. Apoya a su propietario y se convierte casi en una continuación del cuerpo del individuo. Para conducirlo, solo hay que inclinarse hacia la derecha o hacia la izquierda para hacer los giros. El Kangaroo también cuenta con un sistema de sonido corporal integrado. En función de la velocidad de desplazamiento, genera impulsos equivalentes a los latidos del corazón, que se transmiten directamente a través del sillín para que el conductor reconozca la velocidad a la que circula, mediante el sistema áptico. La dirección también está equipada en Force Feedback, lo que permite transmitir el radio de giro directamente a los brazos del piloto. Una función de parada inteligente aplica automáticamente los frenos para evitar colisiones. Trigo es un pequeño vehículo de cuatro ruedas tan estable y cómodo como un auto. En caso de atascos o de falta de espacio en un aparcamiento, Trigo se vuelve tan ágil y fino como una motocicleta. Todo esto es posible gracias al revolucionario concepto de geometría variable en el chasis con dos modos de funcionamiento. El vehículo solo mide 148 centímetros de ancho y puede alcanzar una velocidad máxima de 90 kilómetros en modo de automóvil. En modo de motocicleta, Trigo tiene una conducción lenta. El vehículo solo tiene 86 centímetros de ancho, una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y un radio de giro de 3,5 metros. No es necesario detener el vehículo para sacar o guardar las ruedas. El sistema es capaz de realizar la tarea mientras se conduce. En ambos modos, el vehículo puede transportar hasta dos personas, incluido el conductor. El Dragonfly, que todavía es un prototipo, es un vehículo eléctrico de 560 kilos, certificado M1. Tiene un chasis de aluminio, una cabina de lino, un techo solar, un aspirador de partículas finas e hidrocarburos. Este auto permite conducir de una forma ecológica y, sobre todo, limpiar el aire que lo rodea. El Dragonfly tiene un motor eléctrico de 7 a 11 kilowatts, según el modelo elegido. Las baterías tienen un peso variable y se definirán con el usuario en función a sus necesidades reales. Sin embargo, no superan los 100 kilos. Un extensor de autonomía compuesto por un generador y un motor de combustión de 10 kilowatts acompaña el conjunto. Las partículas finas se capturan las 24 horas del día gracias a un filtro de aire de última generación. Este filtro puede limpiar el equivalente de 3 a 12 apartamentos de 75 metros por 2 metros al día. Por supuesto, este filtro cumple con todos los requisitos de la nueva norma ISO 16890, adoptada en 2016. Además, la empresa Caricar que diseña el Dragonfly espera poder poner pronto en funcionamiento este tipo de filtro para todo tipo de autos. Este artefacto se parece más bien a un balón de fútbol. Este dispositivo te permite moverte con facilidad. El Giro Bowl tiene un acabado de caucho, compuesto y duradero que lo hace perfecto para paseos y viajes en la ciudad. También cuenta con un reposapiés que se retrae con solo pulsar un botón. Y se puede transportar fácilmente con el asa de transporte incorporada. Un estuche blando incorpora al pequeño vehículo. Para controlarlo basta con agacharse para manejar su velocidad y sus giros. El Giro Bowl está repleto de características que proporcionan la máxima agilidad y movilidad. El software de autoequilibrio hace el resto para evitar las caídas. La tecnología patentada permite que el dispositivo alcance velocidades de hasta 20 kilómetros por hora y una autonomía de 24 kilómetros. Eso es todo por hoy amigos. Si te ha gustado el video no olvides en dejarnos tu like. Te recuerdo que puedes encontrar toda la información sobre los vehículos en la descripción. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de ninguna novedad. Eso es todo por mi parte. Nos vemos pronto para nuevos descubrimientos de alta tecnología. Cuídense. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!